Han transcurrido 365 días del año 2021. Han transcurrido casi dos años de la pandemia del COVID-19 en México. Han transcurrido cuatro años de la Administración Pública Municipal y con ella mi responsabilidad en el turismo de Jalapa. Reza el refrán. El tiempo vuela como el viento, decían los abuelos, como hoy muchos de nosotros. Vuela el tiempo de corrida y tras él va nuestra vida. Se fue el año en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucede que cada día se siente que pasan más rápido los años? Y si en tu andar no disfrutaste cada una de las experiencias que el gastar zapatos te dejó, difícilmente se verán las huellas de tu caminar. Ah, también con el paso de los años es ley de vida ver a familiares, amigos o conocidos que como suele decirse, se nos adelantaron en el camino. Surgiendo comentarios como, ya sabes que murió fulano, supiste que falleció mengano, entonces afloran las reminiscencias acerca de esa persona, recordándolo con tristeza y cariño si hubo un lazo afectivo, reviviendo recuerdos y vivencias compartidas. Por ello también es común escuchar y repetir, vive feliz hoy, porque no se sabe que nos deparará el mañana. O hay quien opina, vive como si fuera el último día. Una reflexión optimista, pero que muchas veces repetimos sin reflexionar al 100% en su significado. Hoy es el último día en el calendario del 2021. Hoy acaba mi responsabilidad, como expliqué, adquirida dentro del turismo municipal de Jalapa. Desafortunadamente, lo que aún no ha terminado es esta pandemia que, comentan, llegó para quedarse. Y hay que adaptarse a esta nueva normalidad. Aunque pareciera en más años, solo han transcurrido dos, en que fue notificado el primer brote de coronavirus en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. A cada uno nos tocará reflexionar, lo realizado a lo largo de este 2021, y cuestionarnos, ¿qué fue lo más relevante que nos sucedió? ¿Qué nos marcó en estos 365 días transcurridos? En el ámbito profesional, poner en la balanza de la autocrítica lo que estuvo en nuestras manos hacer y lo que estuvo en nuestras manos hacer y no se nos dio la oportunidad de lograrlo. El lidiar con los detractores que, con sus comentarios en reuniones o por las redes, se dedicaron a tratar de dañar la reputación o viabilidad, justificando con ello su mala gestión. Encuentro esperanza en los días más oscuros y me concentro en los más brillantes. No juzgo el universo. Dalai Lama Lo definitivo es dejar una marca positiva en los demás a través de nuestro trabajo, de nuestros conocimientos. Considero que de los cuatro años, los dos primeros fueron de arduo trabajo y buenos resultados. No obstante, esa bonanza turística decayó en México en los primeros meses del 2020, debido a la propagación e impacto del coronavirus a los destinos nacionales y después por los efectos negativos locales. Estas consecuencias afectaron al turismo más fuerte que otros renglones económicos en nuestro país, al dejar a su fuente primaria de ingresos sin operaciones. La Administración Pública Municipal tiene entre sus objetivos planes y programas, crear acciones y resultados concretos orientados a responder a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, la labor de turismo es, una vez elaborado, un plan de mercadotecnia turística, como el que ya habíamos echado a andar desde nuestro inicio. Ofrecer paquetes con beneficios extras, enfocarnos en mercados nicho, buscar al cliente donde esté, difundir festivales y eventos locales, aprovechar la mercadotecnia digital, etc. Todo ese trabajo se hizo hasta que se paró el reloj, como escribí, renglones arriba, a causa del COVID-19. A pesar de todo, hay que remitirse a los actuales datos duros, y al tiempo que será, el encargado de revelar los resultados que, sin recursos, pero con un gran y comprometido equipo de trabajo, se pudieron lograr. Se acabó el 2021, pero sigue la labor en el turismo, aquí, allá y acuya. Reciclarse, en pos de alcanzar otros retos. El progreso consiste en renovarse. Miguel de Unamuno. Nuevos horizontes, continuando con el proyecto del turismo, que es mi vida. Iniciado, hace años en el centro del estado de Veracruz. Consolidar un corredor hasta las altas montañas, que ya empezó a generar turistas, para Jalapa y la región. En el 2022, continuaré como asesor, a gobiernos y empresas privadas, moviendo turistas de mercados a destinos, tratando de satisfacer al cliente, al viajero. Bienvenidos, 2022 y los nuevos desafíos. Me despido, 2021 y cuatro años dentro del turismo municipal de Jalapa, la ciudad que escogí para fincar mi hogar. En este tiempo, surgieron amistades, buenos amigos que creyeron en el proyecto y ya están obteniendo resultados positivos. A su inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Gracias a quienes confiaron en mí. Gracias a quien me dio la oportunidad y certidumbre para ocupar ese puesto, pese a las dificultades en el contexto local, nacional y mundial. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Adiós 2021. Enero del 2022, mes que nos demuestra que cada final en la vida tiene un nuevo comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!